Hola mi gente, les saluda Herminio Juárez a yo Este 11 de septiembre los invito para el Festival Catracho en Maryland Allí voy a estar yo con todos los catrachos Saludos, Dios los bendiga Bueno señores, como pueden ver ya está listo Herminio Juárez Estrenando su baby para este Festival Catracho El número uno de que va a ir en Estados Unidos Allá los vemos con Herminio Juárez, señores Adiós Herminio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!